Cuando llegamos allá para Maracanaja, donde estamos ubicados, en el momento nos encontramos con la situación y le contamos a los ciudadanos. Seguimos en el momento, en el momento se quedó, a ver, decidimos en el momento de tomar esta ropa, en el único trabajo. Seguimos detallando el sedano, el segundo momento se quedó, la parte de casa, un poco en la cabeza, en el brazo, en el pie izquierdo. Está bien bueno, esperar que llegara la ambulancia y el otro debate.